Largaron el premio Candice Doctor. Trata de hacer la volantía rápidamente por dentro del 4. Permela estira ventaja sobre el 1. Setán viene ganando terreno por el centro de la pista. El 2, Intermash. Más abierta viene corriendo el 9, Perfecta Road. Desde el fondo ganando terreno en busca de respuesta de vanguardia el 13, Dibaba. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 1.000 metros. No hay variante siempre como puntero el 4, Permela. Enseña el camino 3 largo de ventaja sobre el 2, Intermash. A la tercera ubicación se arrima abierta la favorita el 13, Dibaba. Cuarta ubicación para el 9, Perfecta Road. Ganando terreno por el centro de la pista del 6, Keptru. Enfreitan las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros. Enfreitan las primeras tribunas. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes. 600 metros, Perdico. Bien enseñada la emparechada del 4, Permela. Enseña el camino. Estira 5 cuerpos de ventaja sobre el 2, Intermash. Abierta termina siendo la favorita el 13, Dibaba. Por dentro viene atropellando el 9, Perfecta Road. A varios cuerpos el 3, Baljamín. Descuentan los últimos 300 metros, Perdico. Siempre como puntero el 4, Permela. Enseña el camino. Y va decididamente en busca la vanguardia. Abierta el 13, Dibaba. Último 150 metros, Perdico. Paso de largo, domina la carrera el 13, tira ventaja sobre el 4. Último 50 metros, Perdico. Se impone la gran favorita el 13, Dibaba. Clara ventaja sobre el 4, Permela. La tercera ubicación para el 9, Perfecta Road. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para ir a la